Hoy los calificativos del presidente López Obrador fueron contra funcionarios del gobierno del demócrata Joe Biden. Pero la postura del presidente se ha vuelto tan confusa que en días pasados se disgustó con los republicanos. Pero hoy defendió a uno de ellos, ni más ni menos que al expresidente Donald Trump, con quien incluso, de manera desafortunada, se comparó. Está declarando el presidente Trump, expresidente Trump, que lo van a detener, creo que hoy, por un asunto presuntamente, sí, amoroso. Si fuese así, pues todo mundo sabría, porque no nos estamos chupando el dedo, es para que no aparezca en la boleta electoral. Y si digo esto es porque yo padecí de la fabricación de un delito, porque no querían que yo fuese el candidato. Y eso es completamente antidemocrático.